Bienvenidos a un nuevo video, y hoy será el último video que haré para hoy, porque hoy vamos a ver el nuevo capítulo de Escribir y Toilete Ok, déjame buscarlo ¿Dónde está? Ah, que estaba por acá adelante Ok, el nuevo capítulo de Escribir y Toilete Como lo ven, va comenzando los helicópteros cámara, y los cámaras van caminando Cámara mandó una pistola, que se ve acá abajo Y después se va Después sale en la Escribir Que tal vez que es que uno está llevando ahí, que es que uno está llevando Tal vez es una máquina para distribuir los cámaras, y después llega al Escribir y Toilete Que está derrotando a todos No miren, volvió, al que todos se van esperando Después de tanto tiempo Mirenlo Volvió por fin Y se fue El último tiene fe que me dispara No, eso fue todo el video, chao Y se fue También A ver Quítico No, eso fue toda